Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Testigos de la Morenita. Soy Carla Paz y durante nueve días estamos llevando a ustedes testimonios de cómo María Santísima puede transformar nuestras vidas a través de su intercesión, a través de nuestra oración pidiéndole su poder salvífico a través de su amor. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes la historia de una joven, una joven que ha nacido con una estrella. Sin embargo, después de un proceso de depresión y de un proceso de sentirse triste, vacía, sola, ha decidido muchas veces quitarse la vida. Veamos la historia. A mis 12 años me diagnosticaron trastorno bipolar. Sí, pasé momentos muy difíciles, pero cuando yo le entregue mi vida a Dios, me acerqué mucho a lo que fue Dios y a la Virgen. Realmente mi vida dio un giro a 180 grados. Fue cuando yo realmente razoné y dije, voy a luchar. Y no es que estaba sola, pero porque tenía el apoyo de muchas personas, de mi familia, de mis doctores, de mis psiquiatras, de mis psicólogas. Pero, o sea, fue como realmente doblé rodillas todas las noches que no podía dormir y dije, señor, heme aquí. Yo caí en una depresión muy, muy fea. Tristeza, o sea, inexplicable. Cosas que, uy, realmente una niña, una niña de 12 años no se lo desea a nadie. Realmente ni, bueno, no es que tenga enemigos, pero a nadie que me caiga mal. A nadie me caiga mal. Pero, o sea, cosas horribles, o sea, ideas suicidas. Muchas veces lo intenté. Dios me protegió y la Virgen también. Me cortaba mucho. Me hospitalizaron muchísimas veces. Pasé muchas navidades y muchos años nuevos hospitalizadas. O sea, es uno de los síntomas de una persona que está atravesando en una depresión. Baja autoestima, el sentirse sola, el que nadie te quiere. O sea, cosas así, claro. Uno se siente muy solo y que no debe vivir, que no se merece nada. La primera vez, tenía 12 años y pues mis papás habían escondido todo con lo que yo podía pues atentar contra mí, cuchillos, pastillas, todo. Y pero se les olvidó un frasco de pastillas, creo que eran, realmente no me acuerdo cuáles eran, pero era un frasquito, eso sí me acuerdo. Estaba en la repisa de la cocina. Y yo dije, aquí está mi escape, aquí está la solución de todos mis problemas. Tomé alrededor de 15 o 20. Y el psiquiatra le había dicho a mi mamá, pues duerma con ella porque realmente ella está muy mal, puede hacer algo. Mi cama estaba pegada a la pared, yo dormía en el lado de la pared, mi mamá dormía del lado, pues del otro lado. Yo estaba viendo la pared y mi mamá llegó y me dijo, buenas noches princesa, hasta mañana. Yo dije, si no hay una hasta mañana, y si no la vuelvo a ver. Eso me impulsó y yo le dije, mamá, mira que me tomé estas pastillas. Y fue ahí donde mi mamá solo le habló a mi hermana, que ella es médico. Y dijo, no, la tenés que llevar al hospital a que le hagan un lavado. Pues así fue. Fue muy duro porque, o sea, una niña de 12 años me hicieron el lavado de estómago y fue difícil. Recuerdo que mis papás estaban como en shock, obviamente. O sea, una niña tan chiquita y que ya hacía esas cosas. Yo estaba muy alejada de Dios. Pero, y uno entra como en negación, como que no, yo no quiero a Dios, no quiero que me ayuden, no quiero. Uno siente que está uno en un como hoyo oscuro y que no va a salir nunca. Es como un túnel oscuro y que no ve la luz. Entonces uno dice como, no, no voy a salir de esto. Tuve seis que se dieron cuenta y otros seis que no se dieron cuenta. Intenté con pastillas e intenté cortándome. Hay varias maneras de cortar. Se dicen que de cierta manera solo es para que te cortes y la otra manera es para supuestamente ya morir. Esas fueron las cosas. Usted solo se mete en internet y ahí le sale todo. Ahí le sale todo. Es muy mala idea cómo uno está deprimido estar en internet. En estos momentos vamos a una pausa comercial, pero quédese con nosotros en Testigos de la Morenita. Ya regresamos. El Trastorno Bipolar consta de que uno no produce un neurotransmisor, hablando en español, dejando los términos de psicología al lado un químico del cerebro que se encarga de muchas funciones, entre ellas se encarga del estado de ánimo y pues cuando me dijeron, o sea me dijeron vas a tener que tomar medicamentos de por vida así, de por vida vas a tener que tomar medicamentos y fue bien duro o sea a mi pasé por terapias electroconvulsivas, más conocidos como electroshocks 19, terapias electroconvulsivas, hicieron tratamientos con ketamina, nada, no me hacía nada la verdad quien empezó a acercarse a Dios fue mi mamá, cuando yo estaba muy mal quien se refugió en Dios fue mi mamá, ya al principio pensaba que pulgar épico a mi mamá pero ya después fui viendo que fortaleza tenía mi mamá, yo dije bueno yo quiero eso y fui viendo todos los cambios y todo, después conocí una organización y ahí fue donde conocí a Dios donde me enseñaron lo que fue, ahí tuve mi primer encuentro personal con Dios ya no estoy en esa organización pero si le debo mucho, ahora estoy sirviendo en un lugar donde le sirvo a la Virgen pero Dios en su misericordia infinita tenía un propósito para Camila y ese era llevarla a conocer su amor veamos realmente fue algo bien peculiar porque yo solo vi un anuncio en Instagram y yo dije yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir y mis papás como Camila pero no conoces a nadie y yo como pero yo quiero ir yo tenía esa sed, ese anhelo de Dios, ese yo quiero cambiar, ese yo quiero y pues ellos hacen unos seminarios, fue como a las dos semanas de haber entrado no conocía a nadie y uno se va desde un viernes hasta un domingo y yo soy bien una persona, una muchacha, chava, lo que quieran llamarme una persona súper sobreprotegida lograr que mis papás convencerlos fue bien difícil pero vieron ese anhelo tan grande, esa sed, ese deseo de estar con Dios que me dijeron ok, vaya fui y pues el sábado en la noche fue cuando yo tuve ese encuentro personal con Dios fue muy lindo, fue precioso, precioso la verdad me cambió la vida de una manera sobrenatural en eso empiezan a dar la charla y empiezan a poner adoraciones preciosas todavía a mí me gusta escucharlas invocando al Espíritu Santo luego dijeron las personas que quieren que hagan oraciones por ustedes pasen enfrente las muchachas con las muchachas y los muchachos con los muchachos yo vi una persona bien escéptica por ignorancia porque le tenía miedo a esas cosas pero fue como ok no sé cómo, yo ya estaba enfrente hicieron una oración por mí y yo fue como me quedé en shock de las cosas que me dijeron eran cosas que solo Dios y yo sabíamos eso fue como realmente Dios fue ahí donde me puse de rodillas y le dije Señor, te entrego el trastorno bipolar eso ya no es mío es tuyo esa carga ya no es mía ahí yo sé que empezó el proceso de sanación yo sé que ahí empezó vamos nuevamente a una pausa comercial esto es Testigos de la Morenita ya regresamos y entonces vamos al super ahí y mis papás son un poco exagerados entonces compran un montón de cosas entonces mi papá es muy perfeccionista a la hora de pagar entonces es como que las cosas que se pueden quebrar van primero yo me aproveché de eso que estaban distraídos y me escapé pues me escapé y yo soy la persona más desubicada del mundo o sea, si me dieran un carro de nada me serviría porque me perdería y pues era un septiembre del 2013 empecé a caminar o sea, iba con joyas, con celular, con todo empecé a caminar mi mentalidad era voy a ir a un lugar peligroso a que me maten iba llorando, 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 llorando descontrolada yo iba, ok, voy a morir hoy eran como las 6 de la tarde bueno, y iba con esa mentalidad ok, voy a morir empieza a llover horrible horrible, una tormenta que estaba toda mojada bueno, y empieza a anochecer y yo como, ok, voy a morir en la noche de repente como que asimilo y estoy sentada en la grada de la ermita de Suyapa entro como en shock pero sigo llorando me sentía muy mal se acerca una señora y me dice ¿está bien? y yo como, sí, estoy bien era evidente que no estaba bien estaba llorando mucho y me dice venga, no se moje me lleva a su no sé qué hacía ella ahí porque eran las 10 de la noche o sea, ella no tenía nada en su puesto pero era de esos que tienen techito todavía y me dice ¿cómo llego aquí? y yo caminando con muchas, o sea se notaba la sorpresa en sus ojos me dice ¿sus papás saben que está aquí? y yo no, me escapé y ella o sea, muy preocupada me dice por favor denme el número de sus papás para avisarle y yo cerrada no, 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 no porque, o sea yo estaba muy mal no le dio no, no, no no sé cómo hizo ella o sea, de verdad que ella me convenció de mandarles un mensaje y les dije estoy en Suyapa así a los minutos llegan mis papás descontrolados llorando solo me agarraron una abrazada ellos pensaron también que ella estaba muerta y bueno cuando llegué a mi casa fue como que pensé Dios mío fue la Virgen fue la Virgen quien me protegió durante todo ese camino durante todo el camino o sea fue un trayecto largo el que caminé o sea yo iba con una mentalidad de voy a morirme ella me llevó a su casa me puso esa señora el año pasado en 2015 como a mediados como en julio tenía esa necesidad de volver a ir a encender candelitas y fui y algo me dijo anda a ese puesto yo fui a ese el puesto que yo quería ir y bueno salió la dueña y mi mamá muy asombrada me voltea a ver y me susurra que es ella me mira la señora y me dijo dos años después verdad usted es la muchachita me dice mire me detalló todo 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 hasta como andaba vestida yo yo me quedé muy sorprendida se me salían las lágrimas yo soy la reabrazada se llama doña Lucy y pues hace como tres semanas volví a ir volví a ir a encender candelitas y igual ella siempre me recibe con mucho amor con muchas sonrisas con abrazos y y eso es mi milagro me habían dicho que me tenían que operar ¿de qué? es que he tenido varios de guinces me habían dicho que me tenían que operar y y entonces yo estaba muy preocupada muy muy preocupada y entonces yo tengo una virgen de suyapa en mi habitación yo estaba rezando a las ocho de la mañana me atendía mi ortopeda el que siempre me ve y yo dije ok voy a rezar el rosario para que sea la virgen intercediendo por mí y entonces vine yo y dije ok vamos yo estaba si hay algo que yo tengo es fe mucha fe y entonces estaba rezando el rosario y yo dije ok las últimas dos décimas las voy a rezar con los ojos cerrados cuando estaba rezando la penúltima décima se estaba con los ojos cerrados y en eso claramente vi a la virgen de suyapa y vi a luz detrás de ella solo empecé a llorar y a llorar y a llorar y realmente fue como Dios mío no puede ser o sea es como algo indescriptible o sea son cosas que o sea cuando uno le pasa uno dice ¿qué he hecho yo para hacer cosas así? entonces solo y eran como las cuatro de la mañana y fui donde mi papi y él estaba despierto y yo llorando con el rosario en la mano y mi papi me decía ¿qué le pasa? y se le decía a la virgen la virgen y mi papi ¿qué? porque él sabe que ese era mi tercer milagro y mi papi ¿qué le pasa hija? y yo como papi es que la virgen y ya cuando me fue hablar bien ya le expliqué y él me dice usted sabe que la virgen ¿cómo es con usted hija? y entonces fui a encenderle candelitas de agradecimiento también era así tal y como como la está en la basílica menor así tal y como está o sea así se me pareció sí y atrás de ella había luz o sea era como que estaba como alumbrándome fue muy lindo y sentí como que como todo se va a estar bien no me tuvieron que operar entonces yo sentí como que era ella diciéndome que no bueno en mi última crisis que fue la que fortaleció mi fe completamente que es por la que escribí mi libro mi último libro yo no pude dormir por alrededor de como dos meses y cuando pude dormir podía dormir como dos tres horas yo me dormía con un rosario en la mano porque decía que ella me protegía y que con ella se iba a poder dormir entonces yo me dormía y cuando me dormía con el rosario así me dormía y me despertaba y estaba así así o sea y uno normalmente se relaja entonces yo le dije mami fíjate que me pasa eso y me dice ay Cami pues sabes como es la virgen con vos y en eso me dice era un domingo me dice princesa vaya a arreglar su cama que vamos a salir y ok mami entro a mi habitación y siento un olor a rosas y yo solo empecé a llorar de nuevo que llorona pero empecé a llorar de nuevo me puse de rodillas y le dije virgencita le empecé a rezar te prometo que voy a buscar un grupo donde servir un grupo mariano donde servirte y actualmente estoy sirviendo en un grupo mariano ya por primera vez Camila quiere vivir por primera vez Camila Camila vive feliz vive para servirle a los demás yo sé que ella yo digo que Diosito va enfrente mío y que yo voy de la mano de María siempre caminando por mi vida todo pasa Dios y la Virgen todo lo hacen por algo todo pasa por algo ellos ellos algo por algo nos hacen pasar por momentos difíciles yo pienso que eso me sirvió para fortalecer mi fe la historia de Camila nos muestra como en ocasiones la depresión puede ser una circunstancia muy difícil de sobrellevar si usted en este momento está pasando por una situación igual recuerde que a través del poder hermoso de la oración y de la intercesión de María Santísima de su yapa todo es posible de sobrellevar recordemos que tenemos una madre que nos ama y que a través de la oración podemos salir adelante recuerde recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros y compartir su testimonio de esa acción salvífica de Jesucristo a través de la intercesión de María Santísima de su yapa esto ha sido testigos de la morenita gracias por acompañarnos los esperamos en una nueva emisión de Jesucristo de Jesucristo